Este 17 de diciembre, llega el gran concierto de fin de año, Renace, presentando a Dubinsky RBK Y Belenguer En la Plaza Polivalente de Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, a las 7 de la noche, totalmente gratis Llega con toda tu familia y no te pierdas este gran concierto Para más información, contáctanos a través de nuestras redes sociales, IBCD Este en Facebook e Instagram No te lo puedes perder